¡Ahí! ¡Penacaballo! ¡Ay, ñoñi! ¡Ay, ñoñi! La mujer por quien yo tanto sufría Anda perdida allí en la montaña La mujer por quien yo tanto sufría Anda perdida allí en la montaña Se me fue y abandonó mi caballo Porque dice que yo no la quería Se me fue y abandonó mi caballo Porque dice que yo no la quería Dice que de tarde la oyen cantando El que es la vereda de los palmares Dice que de tarde la oyen cantando El que es la vereda de los palmares Otro dice que eran visto y llorando Pero no me queda por sus pesares Otro dice que eran visto y llorando Pero no me queda por sus pesares Robinson Albor El rato currampero En Barranquilla ¡Ay, ñoñi! ¡Ay, ñoñi! Cuando el sol se pierde allá tras los cerros Y suyo el susurro de los yerbales Cuando el sol se pierde allá tras los cerros Y suyo el susurro de los yerbales Y eso que regresa ya mi morena Pero solo con la brisa del valle Y eso que regresa ya mi morena Pero solo con la brisa del valle La mujer por quien yo tanto sufría Anda perdida allá en la montaña Se me fue y abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la quería Se me fue y abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la quería Música Música Gracias por ver el video